Para que primero los tengamos nosotros aquí en el programa. Muy bien, ¿y sabés a quién tenemos ahora? ¿A quién? Tenemos Cuarteto de Córdoba al Mundo. Me encanta. Nos va a presentar sus canciones el amigo Lucas Jerez. Dos canciones barras, recién las estuvo practicando y me encantó. ¡Paya voy, señoras y señales! Lucas Jerez, adelante, Luca. Vamos arriba de la casa, a bailar. A ver, espérezate. ¡Luca Jerez! ¡Eso! Si la fiesta pa' allá voy, si la rumba pa' allá voy. Como una música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy. Ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy. ¿Dónde me llamen pa' allá me voy? ¿Para dónde está la fiesta? ¿Para dónde está la rumba? ¿Para dónde está la chica? ¿Para dónde me llamen pa' allá voy? La calle me llama, ay, me llama. ¡Epa! ¡A bailar en sus casas! ¡Eso! Si la fiesta pa' allá voy, si la rumba pa' allá voy. Como una música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy. Si la fiesta pa' allá voy, si la rumba pa' allá voy. Como una música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy. Pa' allá voy, pa' dónde está la fiesta, pa' dónde está la rumba, pa' allá voy. Pa' allá voy, pa' dónde está la chica, pa' allá voy. Pa' dónde me llamen pa' allá voy. Pa' dónde está la fiesta, pa' dónde está la rumba, pa' dónde está la chica, pa' dónde me llamen pa' allá voy. ¡Epa! ¡Eso! ¡Ahí! ¿Para dónde está la chica? ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¡Oh, bienvenido! Gracias, Adito. ¡Qué bueno! ¡Qué ritmo le has puesto, Lucas, querido! Bueno, muchas gracias. Bien, bárbaro. ¿Cuántos años llevas? Porque sos joven. Y estabas leyendo que hace mucho que estás con la música. Hace, bueno, ya un diámbito que estamos ahí transitando este lindo camino de la música de Córdoba, del cuarteto. Gran parte de esos años... Otro estilo de cuarteto, ¿no? Es otro estilo tradicional. Creo que el desafío más importante siempre es para uno encontrar un estilo y, bueno... Y buscarle y darle por ese lado, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuántas bandas pasaste vos? Bueno, el Chévere... Bueno, el Chévere estuve también con John Carlos, fui con el guitarrito de él. Trabajé con algunos otros grupos. Estoy agitado. Sí, bueno, bueno, canto el ritmo, che, ¿qué querés? ¡Eh, eh, eh! No hay poca cosa. El hombre. Pero, bueno, hicimos algunos trabajitos con distintos grupos en Córdoba y, bueno, ahora en este camino solo, emprendiendo como siempre. Siempre empezando de cero, pero con toda la gana, toda la gana. ¿Cómo haces si te agitaste con un tema cuando tenés que hacer un show entero? No, la verdad es que me agité porque venía pegándole los mojitos hace... ¿Este show el fin de semana? Estuve haciendo el fin de semana en Córdoba y... Claro, y el lunes es como que el día que... No, es el día más complicado para arrancar, pero bueno, le metemos toda la onda y toda la actividad. ¿Por dónde anduviste, Luca? En Córdoba estuvimos. ¿Vos sos de Córdoba capital? Soy de Córdoba capital y estamos acá. ¿Hincha de...? De Boca. Ah, ¿cómo? De Boca, ¿no? Hay Belgrano en el instituto. Igual sí, Belgrano, el coro de Belgrano. Lo que pasa es que los del interior tenemos ese disruntivo entre... Bueno, para, para, juega Belgrano y Boca. ¿Quién cree que gane? Y bueno, el corazón tira porque somos de allá, de Belgrano. Claro, por eso. Sí. Ahí está el Instagram tuyo. Estás presentando nuevas canciones, ¿no? Sí, estamos grabando algunos temitas con invitados que van a salir pronto, con gente de otros géneros musicales que hemos invitado. ¿Por ejemplo? Y no lo puedo decir todavía, pero son del palo y del folclore. Ah, del folclore. Y bueno, estamos grabando, trayéndolos un poquito por el cuarteto, que es más o menos lo que han hecho otros colegas, a quienes admiro mucho, que son los chicos de la conga. Sí. Y bueno, nada, tratando de marcar cómo te sientes mi estilo y de compartir mis temas también, porque escribo y compongo, así que bueno, tratando de mostrar un poquito... Ah, eso es el tema tuyo. Sí. Ahí está. Qué bueno eso, ¿no? ¿Y qué escribís? ¿Todos los días te enganchás o cuando aparece la inspiración? No, no, cuando aparece algo, la inspiración, la musa, la inspiradora, la musa, con queso, con mucha oreja. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que te inspira, por ejemplo? Porque hoy está el gran Dani Martín, también, que ya está acá tomando un tecito y también va a cantar y él le inspira lo romántico. A él le encanta todo lo que tiene que ver con el amor. Y lo tuyo, ¿qué es? ¿Más lo cotidiano o qué? Sí, sí. ¿O también alguna canción de amor? Algunas cositas autobiográficas, pero no tanto eso, sino las cosas que veo en la gente. Ajá. Entonces, que veo historias ajenas, me gusta mucho eso. Tomar eso y contar esos mensajes, me gusta mucho. También pasé, tuve un paso por la música pop latina, digamos, en otra época y, bueno, grabé un disco con mis canciones. Y, bueno, ahora estamos tratando de hacer lo mismo, pero dándole el ritmo del cuarteto, de la alegría, que ya la gente tiene demasiadas cosas, ¿no? De qué preocuparse. Yo trabajo con la comedia, ¿viste? Y cuando vos estás haciendo comedia, porque vos cuando haces un drama recién la gente está mirando la hora y recién al final está la palabra. Con la comedia, cuando se ríen constantemente, es como una alegría permanente. Y a vos te debe pasar lo mismo cuando la gente, cuando vos empezás un tema como el de recién y la gente ya empieza a bailar, ya a vos ya te provoca alegría, ¿no? No hay manera de cansarte. Después terminás muerto en casa o en el hotel donde te toque, pero mientras tanto, ¿qué te provoca ver a la gente que está saltando y coreando tus canciones? No, bueno, eso es un feedback que creo que está hermoso, es la parte que más no sé. ¿Qué alegría que esté alguien cantando y la canción que vos compusiste una noche, una tarde, por ahí tomando un ferné o algo? Y eso tiene mayor gratificaciones. Es fuerte, ¿no? Yo muchas veces trabajo en los shows con intraoral, con monitoreo en el oído para la gente por ahí, y me lo saco porque me gusta escuchar eso. Claro. Uno se nutre, se retroalimenta de eso y qué más lindo que la gente te cante un tema, te aplauda. Eso creo que es lo más lindo que una artista puede lograr y bueno, lo disfruto mucho, por supuesto. Bueno, te deseo lo mejor, Lucas, querido. ¿Qué nos vas a dedicar ahora? Un tema nuevo. Hicimos un cover de Miles Cyrus, lo llevamos al cuarteto. ¡Miles Cyrus! Y la versión masculina, así que le vamos a hacer flores. Flores, adelante señores, nunca querés, de Córdoba al mundo. ¡Vamos! Lo nuestro era bueno, éramos oro juntos, de esos sueños que no pueden ser vendidos, no. Estaba todo bien, hasta que un día ya no construimos un hogar y lo miramos arder. No querías dejarme, no querías vendirme y ahora dices que un día recordaste que... ¡Eba! Puedes comprarte flores, grabar tu nombre en la arena, hablar contigo por horas, decir cosas que no entiendo. Puedes llevarte tú misma al baile, tomar tu propia mano, amarte mejor de lo que yo puedo. ¡Eba! 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 Puedes comprarte flores, grabar tu nombre en la arena, hablar contigo por horas, decir cosas que no entiendo. Puedes llevarte tú mismo al baile, puedes llevarte tú mismo al baile, tomar tu propia mano, amarte mejor de lo que yo puedo. ¡Eba! 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 Puedes comprarte flores, grabar tu nombre en la arena, hablar contigo por horas, decir cosas que no entiendo. Puedes llevarte tú mismo al baile, tomar tu propia mano, amarte mejor de lo que, amarte mejor de lo que yo puedo. ¡Eba! 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 ¡Qué bueno! ¡Hiciste bailar a todos, Lucas, querido! ¡El mejor de los éxitos para vos! Ahí está el Instagram de nuestro querido cantante de Córdoba. Acá. ArrobaLucaJerezMusic. ¿Eh? Lo siguen. Ya lo voy a seguir y voy a escuchar todas sus canciones porque me encantó. ¡Qué bueno! Un placer tenerte con nosotros, ¿eh? El placer es todo mío. Así que cuando hagas un recital acá te queremos... ¡Volvemos, volvemos con toda la banda! ¡Ahí! ¡Con toda la banda! ¡Qué lindo! Señora, señores, vamos a hacer un pequeño corte. Tenemos a Yamila Pica para hablar un poco de moda. Tenemos también a Dani Martín.